Bueno, llega el ritmo nuevo Salsa con reggaetón Salsa con reggaetón Salsa con reggaetón Molontín, Molontón Salsa, sabosa con reggaetón Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa con reggaetón Molontín, Molontón Salsa, sabosa con reggaetón Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa con reggaetón Yo sé que te gusta la salsa rica Con ritmo nuevo para gozar Lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres De una manera fenomenal Muévete, menealo con manos pa' arriba Muévete, menealo pa'lante, pa'trás Salsa, sabosa con reggaetón Yo sé que te va a gustar Molontín, Molontón Salsa, sabosa con reggaetón Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa con reggaetón Molontín, Molontón Salsa, sabosa con reggaetón Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa con reggaetón Yo sé que te gusta la salsa rica con ritmo nuevo para gozar Lo bailan las mujeres, lo bailan los hombres de una manera fenomenal Muevete, menea, loco, mano pa' arriba, muevete, menea, lo pa'lante, pa' atrás Salsa, salsa, rosa, correguetón, yo sé que te va a gustar Moron, rin, moron, don, salsa, salsa, rosa, correguetón Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa, todo yo quiero Moron, rin, moron, don, salsa, rosa, correguetón Lo baila la venta, lo baila el balón Salsa, todo yo quiero Salsa, todo Salsa, todo Bueno, y ahora hombres y mujeres Con el Salsa, todo Muevete, menea, loco, con el Salsa, todo este ritmo nuevo Que sale del corazón, está pegado Sabroso y tiene mucho sabor, sí Salsa, todo yo quiero Muevete, menea, loco, con el Salsa, todo este ritmo nuevo De salsa, correguetón, está pegado Sabroso y tiene mucho sabor, sí Salsa, todo yo quiero Salsa, todo Pero qué rico y qué bueno Este canto que sale Y ahora baila con este ritmo Pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo Muévelo suave, a mi manera Y ahora baila con este ritmo Pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo Muévelo suave, a mi manera Y ahora baila con este ritmo Pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo Muévelo suave, a mi manera Y ahora baila con este ritmo Pa' que te muevas, que te encandela Y ahora baila con este ritmo Muévelo suave, a mi manera Que estoy en falla Mi DIMPA Nunca me falla Que estoy en talla Mi timba Te tiene a la raya Ok mi gente, mira Traigo la timba de 2008 Pa' que la gente que lo está bailando Se lo aprenda Y lo sigue aguarachando Y con la mano para arriba Y con la mano para abajo Y moviendo la cintura Y menándose hasta abajo Y con la mano para arriba Y con la mano para abajo Y moviendo la cintura Y menándose hasta abajo Y con la mano para arriba Y con la mano para abajo Y moviendo la cintura Y menando hasta abajo Y con la mano para arriba Y con la mano para abajo Y moviendo la cintura Y menando hasta abajo Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te mueva, que te candela Y ahora baila, con este ritmo, mámelo suave, a mi manera Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te mueva, que te candela Y ahora baila, con este ritmo, mámelo suave, a mi manera Que estoy en falla Mi timba, nunca me falla Que estoy en falla Mi timba, te tiene a la raya Bueno, llegó la hora de poner a guarachar A mis cubanas, las italianas, dominicanas, las colombianas, las peruanas Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y menándose hasta abajo Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y menándose hasta abajo Y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y menándose hasta abajo Y con las manos para arriba, y con las manos para abajo Y moviendo la cintura, y menándose hasta abajo Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te mueva, que te candela Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te mueva, que te candela Y ahora baila, con este ritmo, pa' que te mueva, que te candela Que estoy en talla Mi timba, te tiene a la raya Bueno sí que ahora, y la gente de Cuba, ¿dónde está? ¡Everna Jones! ¡In the house! ¡Ataca Mele! Usa tu portón, cuando tú metas tu vacilón Usa tu portón Usa tu portón, cuando tú metas tu vacilón ¡Ay qué rico! Usa tu portón Oye mamita, cosa buena, yo sí tengo la nato tuve Usa tu portón, cuando tú metas tu vacilón Usa tu portón Conmigo se baila, conmigo se goza, pero por favor Usa tu portón, cuando tú metas tu vacilón Usa tu portón Tú, 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 tú Ok now ladies, if you know you bad You don't need no man, got your own bands put up your hands ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!